¿Al final del verano significa que es hora de decir adiós a las fiestas en las piscinas? No necesariamente. Lo siento, la piscina está cerrada. El imperturbable Jackson está protegiendo el lugar. Nada se le escapa. Pero los amantes de la piscina no se asustarán con ningún guardia de seguridad. Harán cualquier cosa por entrar. ¿Cerrado? No hay problema. Trepemos sobre la puerta. Más rápido, más alto puede ser su lema. Pero, oh, oh, esto es demasiado alto. Vamos, Penny. No te preocupes, solo salta. Genial, sigamos. Oye, ¿qué es ese ruido? Parece que Jackson sospecha algo. Agáchate. Oh, eso estuvo cerca. Tendremos que arrastrarnos ahora. Realmente harán cualquier cosa para nadar en la piscina. ¿Era un bicho? No, definitivamente escuché un ruido. Jackson, ¿cómo te convertiste en guardia? No puedes ver nada más allá de tu linterna. La costa está despejada. ¡Corre! ¡Por fin! Oh, piscina. Te extrañamos tanto. ¡Woohoo! Me encanta nadar. Y ahora nadie nos molestará. ¡Aquí viene el guardia! ¡Bucea, bucea! No nos verá bajo el agua. Es genial aquí. Parece que Penny y Jane estarán aquí por un tiempo. Por un día al menos. El tiempo pasa tan rápido bajo el agua. Almadas suaves, mantas mullidas. Es tan acogedor como el dormitorio de una chica. Puedes dormir también en este reino submarino. Pero el despertador siempre tiene que sonar y estropearlo. Oh, solo cinco minutos más. No, es hora de levantarse. Jane, despierta. Estamos a punto de tener un día increíble en la piscina. Solo debo estar lista. ¿Dónde está el espejo? Oh, oh. Toda la humedad está haciendo cosas locas en el cabello de Penny. Es como si tuviera mente propia. ¿Cómo puede arreglarlo? Creo que funcionó. Usa algunos clips coloridos para que tu flequillo no se interponga en el camino. Eso es mucho más divertido. Y Jane tiene una solución aún más colorida para debajo del agua. Extensiones geniales de cabello. Ponlas en las raíces así. Ahora parece una verdadera sirena. Y el toque final. Solo un poco de perfume. ¡Guau, huele increíble! El cabello de Penny hace que bucear sea una molestia. Todo lo que necesita es atar una cola de caballo. Listo, eso está mucho mejor. Es hora de cambiarse el pijama. En lugar de un armario, tienes algunos escalones de piscina. ¿Qué ponerse? Una camisa y pantalones cortos bastarán. Nada hacia la camiseta. No es gran cosa. Y ahora pantalones cortos. Tampoco serán problema. Ahora ponte los zapatos. Recuerda atarte los cordones. ¡Perfecto! Ahora Jen está lista para enfrentarse a la piscina. Penny también lleva un look deportivo. Se verá como un pez tropical con esta camiseta. Todo lo que necesita ahora es dominar la inmersión profunda en pantalones cortos. Y, por supuesto, las zapatillas. No puedes estar sin zapatos adicionales en la piscina. Las chicas están listas. Incluso en el fondo de la piscina puedes pasar un buen rato. ¿Qué tal relajarse con un café agradable? Sin embargo, sentarse en una silla bajo el agua puede ser un poco difícil. Pero bajo las olas, tu bebida favorita sabe aún mejor. Sin embargo, las bebidas por sí solas no son suficientes. Penny tiene hambre. ¿Deberíamos pedir algo? ¡Es una gran idea! Hola, servicio de entrega. Nos gustaría una pizza de burbujas. Extra queso. Entrega a la piscina. No, no, a la piscina. ¡En la piscina! ¡Ah, por fin! Entrega de pizza. ¿Entrar en una piscina cerrada? Este repartidor ha tenido que enfrentarse a situaciones mucho más complicadas. El agua es tan refrescante. Llega la pizza caliente. ¿Quién la ordenó? Pizza caliente y empapada. Este chico es un maestro en su oficio. Definitivamente merece su propina. Mmm, nadando con una rebanada de pizza. ¿Qué es mejor que eso? ¡Nom, nom, nom! ¡Delicioso! Este es el mejor día en la piscina. Penny está tan aburrida. ¿Jugar con anillos debajo del agua? Pobrecita, ha perdido toda su imaginación. Sí, hacerse las uñas es más divertido. ¡Oh, qué aburrido! Tal vez solo tome una siesta. Oye, Jane, ¿dónde has estado? Penny, ahora no es el momento de dormir. Hagamos una fiesta bajo el agua. ¿Qué opinas? Divertido, ¿verdad? ¿Un luau submarino? Suena genial. Flores, traje de baño, incluso una linda tobillera. Esto es muy divertido. Mira qué genial es la decoración. Hay que sostenerlo con una piedra así. Pero encaja perfectamente en el ambiente de nuestra fiesta. Algas festivas. ¡Me encanta! ¿Qué es una fiesta sin globos? Aunque necesitaremos una bomba especial para inflarlos. ¡Wosh! Hecho, así como así. ¡Guau, tantos globos! Esto es más divertido. Y una buena Coca-Cola para beber. Eso es otra gran cosa acerca de la piscina. Las bebidas siempre se mantienen frescas bajo el agua. ¿Debemos abrir algunas latas? Bueno, parece que beber Coca-Cola es otro desafío por completo. Pero las chicas no se quejan. Penny tiene otra gran idea. Decorar sus cuerpos con tatuajes. Temporales, por supuesto. ¿De qué otra forma? Ponlo en tu pierna. Es un poco más fácil de hacer en la piscina. ¡Bum! El tatuaje está listo. Así como así. El animal favorito de Penny es un unicornio. Jane también eligió su patrón favorito. Esperando que se aplique. Un lindo sol minimalista. ¿No te encanta? Esta fiesta es genial. Penny, toma. Atrapa. Ahora atrapa tú. Esto es una maravilla. Todo lo que falta es un DJ. Pero hoy no vendrán celebridades. Solo Jane y su diminuta guitarra harán los honores. Una canción de ukelele. Las paredes de la piscina nunca habían escuchado nada como esto. Y Penny tiene maracas. Es un fastidio que bailar sea difícil bajo el agua. Me pregunto si pueden oírnos en la superficie. Oh, ¿qué es esto? Parece que las amigas no están solas en la piscina. El guardia ha vuelto. ¡Bú! ¡Qué vergüenza, Jackson! ¿Por qué quieres nadar en una piscina oficialmente cerrada? ¡Ups! Tiene algunas latas refresco chocando contra él. Creo que sospechó. ¿Qué es ese ruido que proviene del agua? ¡Es música! ¿Quién está dando una fiesta en el fondo de la piscina? Jackson está furioso. Debe atrapar a los intrusos. Pero no tiene una máscara de buceo. Finalmente, las chicas notaron una presencia extraña. ¡Shh! ¡Silencio, Penny! ¿Alguien está aquí? Actúa como un pez. No hagas ningún ruido. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Un caballo en la piscina? ¡No! ¡Peor! ¡Es el guardia! ¿Por qué lleva una máscara de caballo? Al parecer, no pudo encontrar gafas protectoras. Mejor no meterse con Jackson. ¡Corre, Penny! ¡Espera! ¡No! ¡Nada! Parece que esta fiesta ha terminado. ¡Naden! ¡Naden por sus vidas! ¿Disfrutaste esta graciosa aventura en la piscina? ¿Irías a una fiesta en la piscina si fuera bajo el agua? Cuéntanos en los comentarios. ¡Asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte al canal si eres nuevo! ¡Haz clic en la campana para no perderte todo lo bueno de Troom Troom Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.